¡Suscríbete al canal! Se podría hacer un programa de arquitectura, alucina ¿Esto? Podemos hacer la versión de Caminatas con Kate Versión programa de arquitectura que dirías, oh, eso va a estar de puta madre En verdad, está de puta madre Está monstruo Estamos viendo la arquitectura del lugar Lindo, en verdad Alucina que ¿Sabes qué parece? Súper romántico y como que parece Unas partes perdidas de la ciudad Como aprender a tomar así Como una mesita, ¿no entiendes? ¿Qué paja es? ¿Puedo salir esto? Está con febrera ¿Qué es eso? Mira la sensación de que fue un piano O sea, pon la cámara Que la cámara parece que mira hacia arriba Mierda Y también ponla así a mí Ay, te voy a volver a la cámara Que le diga que Hola Hola Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Qué lindo esto ¿De cuándo es esta construcción? Ah, sí, no sé No, más de cuándo es esto ¿Y esto? ¿Cuántos años? Tengo una bastante Pero es bien bonito O sea, es como caminar En medio de la calle Y encontrar como un pedazo De las ciudades escondidas Bien bonito Y de noche debe ser lindo Con las laparitas Las tres casitas son iguales Ah, todas son igualitas Con su chimenea Con todas ¿Podemos ver la chimenea? No podemos entrar nada Sí, no tienes pinta No hay una web Vamos a darle el sticker A la página No vamos a hacer nada más Esas quieren verla así Oh, mira No Mira esa chimenea